¿Qué es la actriz de Hollywood? Detuvieron a dos reconocidas actrices de Hollywood por monumental estafa. Felicity Ufman y Lori Loughlin fueron aprehendidas acusadas de pagar sobornos de miles de dólares para que sus hijas ingresaran a las mejores universidades de Estados Unidos. Todos los detalles en la nota. . La actriz estadounidense, Felicity Ufman, conocida por su papel en Amas de Casa Desesperadas, fue detenida el martes acusada de pagar un soborno para que sus hijas ingresaran a universidades de élite. . Además de Ufman, también fue detenida la actriz Lori Loughlin y otras 44 personas. . Ufman tuvo que pagar una fianza de 250 mil dólares para salir de la cárcel. Sin embargo, tuvo que entregar su pasaporte y no podrá salir de Estados Unidos. . Las actrices habrían pagado miles de dólares para que sus hijos ingresaran a universidades como Yale, Stanford, UCLA, Georgia Town, Universidad de San Diego, Universidad de Wake Forest y la Universidad de Texas. . . El fiscal para el distrito de Massachusetts, Andrew Loughlin, calificó el caso como el escándalo de admisión a la universidad más grande jamás procesado por el Departamento de Justicia. . . Ufman habría pagado 15 mil dólares disfrazados de una donación caritativa para que su hija entrara a la universidad. . . La actriz y su esposo, el actor Williama Chemaki, se habrían reunido con un testigo, quien les ofreció corregir las respuestas de su hija en el examen de ingreso y la pareja aceptó. . . La acusación dice que a la joven se le dio el doble de tiempo para tomar el SAT, examen de admisión. . . En la denuncia se señala que la actriz y Mackie que no figura como procesado habían pensado en utilizar el mismo método con su otra hija, pero finalmente desistieron. . . Por su parte, Louglin también fue imputada por asociación ilícita para cometer fraude. . . Ella y su esposo habrían pagado sobornos de 500 mil dólares a cambio de que sus dos hijas fuesen aceptadas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California, a pesar de que no practicaban ese deporte. . . Felicity Huffman y Lori Louglin fueron aprehendidas acusadas de pagar sobornos de miles de dólares para que sus hijas ingresaran a las mejores universidades de Estados Unidos. Todos los detalles en la nota. . . La actriz estadounidense, Felicity Huffman, conocida por su papel en Amas de casa desesperadas, fue detenida el martes acusada de pagar un soborno para que sus hijas ingresaran a universidades de élite. . . Además de Huffman, también fue detenida la actriz Lori Louglin y otras 44 personas. . 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 y no podrá salir de Estados Unidos. Las actrices habrían pagado miles de dólares para que sus hijos ingresaran a universidades como Yale, Stanford, UCLA, Georgia Town, Universidad de San Diego, Universidad de Wake Forest y la Universidad de Texas. ¿Qué es la universidad más grande jamás procesado por el Departamento de Justicia? ¿Qué es la universidad más grande jamás procesado por el Departamento de Justicia? de su hija en el examen de ingreso y la pareja aceptó. La acusación dice que a la joven se le dio el doble de tiempo para tomar el SAT, examen de admisión. La denuncia se señala que la actriz y Maki que no figura como procesado habían pensado en utilizar el mismo método con su otra hija, pero finalmente desistieron. Por su parte, Louglin también fue imputada por asociación ilícita para cometer fraude. Ella y su esposo habrían pagado sobornos de 500 mil dólares a cambio de que sus dos hijas fuesen aceptadas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California, a pesar de que no practicaban ese deporte. Felicity Huffman y Lori Louglin fueron aprehendidas acusadas de pagar sobornos de miles de dólares para que sus hijas ingresaran a las mejores universidades de Estados Unidos. Todos los detalles en la nota. La actriz estadounidense, Felicity Huffman, conocida por su papel en Amas de Casa Desesperadas, fue detenida el martes acusada de pagar un soborno para que sus hijas ingresaran a universidades de élite. Además de Huffman, también fue detenida la actriz Lori Louglin y otras 44 personas. ¿Qué es la actriz de 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 la actriz? Uffman tuvo que pagar una fianza de 250 mil dólares para salir de la cárcel. Sin embargo, tuvo que entregar su pasaporte y no podrá salir de Estados Unidos. Las actrices habrían pagado miles de dólares para que sus hijos ingresaran a universidades como Yale, Stanford, UCLA, Georgia Town, Universidad de San Diego, Universidad de Wake Forest y la Universidad de Texas. El fiscal para el distrito de Massachusetts, Andrew L. Ying, calificó el caso como el escándalo de admisión a la universidad más grande jamás procesado por el Departamento de Justicia. . Ufman habría pagado 15.000 dólares disfrazados de una donación caritativa para que su hija entrara a la universidad. . La actriz y su esposo, el actor Williama Chemaki, se habrían reunido con un testigo, quien les ofreció corregir las respuestas de su hija en el examen de ingreso y la pareja aceptó. . La acusación dice que a la joven se le dio el doble de tiempo para tomar el SAT, examen de admisión. . . En la denuncia se señala que la actriz y Mackie que no figura como procesado habían pensado en utilizar el mismo método con su otra hija, pero finalmente desistieron. . . Por su parte, Louglin también fue imputada por asociación ilícita para cometer fraude. . . . Ella y su esposo habrían pagado sobornos de 500.000 dólares a cambio de que sus dos hijas fuesen aceptadas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California, a pesar de que no practicaban ese deporte. . 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